¡Suscríbete! 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 La izquierda, vuelta. 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 La izquierda, arriba. La izquierda, vuelta. La izquierda, la izquierda, vuelta. 啦, vuelta. La izquierda, vuelta. Hola, va a ver. La izquierda, va a trabajar. Vamos a darle paso. 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 es el mensaje propio de cualquier santo, tanto del que se llama Cristóbal, como del que se llama Antonio o cualquier hombre. En nuestros días se ha convertido en el protector por excelencia de los automovilistas y transportistas y conductores que lo evocan contra los accidentes y las desgracias en la carretera. Oremos. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has puesto a los santos como ejemplo y defensa para allanarnos en el camino de la salvación. Concédenos y rogamos que al celebrar la fiesta de San Cristóbal, sigamos de tal modo sus ejemplos que podamos llegar al reino de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, nos pasen en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nace que caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Cristóbal, caballero valeroso, que no nos desnumbre la ambición del poder ni nos oscurezca nuestro corazón por el egoísmo. San Cristóbal, buscador incansable. Haznos superar los temores que nos frenan y vencer las prisas que nos esclavizan. San Cristóbal, gigante generoso, ayúdanos a atravesar el río de la vida y acercarnos al sosiego del agua viva. San Cristóbal, testigo de la fe, haznos capaces de descubrir que en la sencillez del servicio se encuentra la grandeza del amor. Y así, en el perpúsculo de la vida, nos encontraremos unidos en Cristo, que quiere ser servidor en los pobres y los pequeños. Ruega por nosotros, San Cristóbal. Estamos en su casa, ¿eh? No digan nada. Vamos a irnos fuerte arriba al cielo. Y todos. Vámonos. Vámonos fuerte. Todos por el guapalente. ¡Aste! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Derecha atrás! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Venga! 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 La izquierda adelante y la derecha atrás! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Tengo aquí delante al hermano mayor de emprendimiento y a la juventud cobrada de la Truma. Son hermanos nuestros, somos de mi patarrón, somos hermanos todos. Así que quiero que no levantas, que nos hagamos más fuerte que nunca, por la hermandad de emprendimiento y por la hermandad de las columnas. Porque nos han acompañado durante el recorrido, vamos ya, y es la que van a hacer. Va a darme la de levantar y me lo voy a darme el rendimiento, ¿vale? No digo nada. Pues bien, que no voy a volar. Vamos a volar. ¡Todos por igual, valiente! ¡Ay! ¡Fuerte arriba! ¡Arciélia Armárezal Cristóbal! ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias. ¡Flotando! Gracias. 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 Gracias.